¿Quién el portal? Mis amorosos, a ver, y este portal es para ti, Oscar. ¿Quién el ley? Pues tienes ultimátum todas mías y sigues sin entender. Oye, deja de andarte tropezando y dándote besos con tus amigas. Estaban muy pegaditos, en una de esas no los cachamos, pero eso de ni, 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 de ahí a eso faltaba poco. Bueno, ayer te dijo Adrián que llevabas 500 portales, no, pero hoy cumples 45 portales. A ver. Y no encuentra el amor. 45. 45 es el número uno en portales. Y además estás ahí acompañadas de Eduardo y Aura, que se van a enfrentar en el sillón de la muerte. Y en breve sabremos quién se va al día de hoy. ¿Quién abandona este programa para encontrar el amor? Y tenemos también sillón de la expulsión, amorosos. No se despegue usted de su pantalla, ¿eh? Usted que está en casa, quédese ahí. Oscar, ¿preparado? Preparado. Aquí está tu flechada. ¡Pamela! Oscar, ¿preguntas? Hola, Pamela. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy feliz. Feliz de que estés aquí. Sí. Oye, Pamela, ¿tú qué opinas de que esté prohibido enseñar nuestro cuerpo desnudo en público? Pues, depende. Realmente, pues es que todos pueden verlo morbosamente, entonces también hay que ser cuidadosos en qué enseñas y qué no. ¿Tú te atreverías? ¿Tú te atreverías a ir a una marcha nudista? La verdad no. ¿O a una playa nudista? ¿Por qué no? No, no me gusta como mostrar de más. A mí me gusta ser un poco reservada y ya después, cuando es el momento, pues enseña a quién debe. Cuando es el momento. Oye, y si por ejemplo, si tú tienes una primera cita con alguien, se van dando las cosas, hay química y como tú dices, cuando es el momento, en dada ocasión, ¿tendrías intimidad en la primera cita si se dieran las cosas? La verdad no. Tengo que tener plena confianza en la persona como para atreverme a tener una relación. ¡Rorro! Hola, Pamela, ¿cómo estás? Hola, bien. Oye, como tú sabes, Oscar tiene como una vida sentimental muy inestable, le gusta estarse besando con sus ex galanas y así. Entonces, ¿tú por qué crees que todavía no encuentra el amor después de casi 50 portales? Pues porque no había venido yo. ¿Querían eso u otra respuesta? Anelisa. Hola, Pamela. Pasando a preguntas que sí importan ni dejando a Rod 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 de un lado, porque su vida tampoco es muy estable, que digamos. Mi hermano, bueno, mi hermano es una persona que cuando quiere decir las cosas, sí te las dice. Y si en algún momento ya no quiere esa relación, sí es muy directo. ¿Tú cómo lo tomarías si en algún momento no quisiera nada contigo? Creo que es primordial ser sincero para tener, bueno, si es la comunicación y pues es mejor, es mejor la de ser directo. Muy bien. Oscar, ya lo levantamos. Lo levantamos. Venga, conózcanse. Este es el momento en que los amorosos se encuentran. ¿Cómo la agarro? ¿Bailamos o qué? Oscar, tenemos cita. Pamela, me gustaban tus respuestas. Te vi un poco temerosa, pero yo creo que es por los nervios de la primera vez. Estoy muy nerviosa. Entonces me gustaría salir a una cita contigo. Vámonos de cita. ¡Sí, tenemos cita! Tenemos una sí, 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 cita. Tenemos una sí, 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 cita. ¡Cita! Oye, Oscarito, pero su sire ya dice que tiene imágenes, justo las que ya adelantábamos un poquito de lo que pasó anoche. Cuéntanos un poquito, ¿no? Ese concierto donde te divertiste tanto. Espérame, espérame. Ve lo que tiene Susi. Ok. Así es, mi querido Oscar. Buenas tardes. ¿Qué hacías ayer tan coqueto, tan peligrosamente cerca de Daniela? Porque hasta le quitaste a Mario su lugar para sentarte ahí con ella y empezaron a coquetear. Y bueno, ante mis ojos, eso es un verdadero coqueteo. Y Daniela hasta lloró, Oscar. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Te voy a decir las cosas como son. Yo, la verdad, estaba platicando con ella muy amenamente. Sí, estaba yo de coqueto con ella. Sí, hasta traté como de algo más, porque sí, fue la verdad. Pero después de repente como que Daniela empezó a intenciar, decirme que me quiere, que quiere que andemos, y eso y eso ya no me gustó. Entonces yo le dije que no. Y se puso triste. ¿Qué? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? Oye, Brian estaba a un lado. A un lado de Daniela. Daniela. O sea, a mí me sorprende. La verdad es que ya no me sorprende que digas ese tipo de cosas, de que primero trates de coquetearme, besarme, no sé qué, y digas, ah, no, al final ya no, inestable. Pero te quiero decir algo, Oscar. O sea, ¿por qué no eres siempre cuando estás conmigo a solas? O sea, ¿por qué cuando estamos a solas eres otro niño completamente lindo, cariñoso? A ver, ¿en qué sentido? Y ahorita, dices otra cosa, oigan, mejor esto lo arreglamos más adelante, ¿no? Porque aquí, bueno, tenemos a Pamela. Y ella dice, pues yo qué culpa tengo, ¿no? Ay, señores. Pues entonces, más adelante viene tu cita, Daniela. Y para que aclaremos esto, porque Brian no sabía qué hacer, nomás volteaba para un lado y para otro como diciendo, ¿qué hago? Así es. Bueno, quédese con nosotros. Así que mejor me llevo a mi cita. Vámonos, Pame. Vámonos, muchachones. No te vayas muy lejos, Adrián. No olviden suscribirse a Enamorándonos en YouTube. Ahí podrán revivir los momentos emocionantes de felicidad, de alegría y todo lo que hemos vivido aquí en Enamorándonos. ¡Suscríbanse! 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 ¡Suscríbanse!